Queridos televidentes muy buenas noches Mambo La palabra mambo Si tu la relacionas bien no tiene nada que ver con la música No 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 El sabe que el mambo lo hice yo Para que le voy a decir mentira Es un nombre hasta ahí no mas Por ahora todo el mundo va a comenzar a criticar Mambo Saludos familia hoy vamos a estar hablando de Mambo Por que mambo, por que le dicen mambo Y algunas verdades sobre la palabra mambo Mientras preparamos un juguito de piña ¿Por qué mambo? Esto ya es súper confuso Y esto fue en el año 1938 Pero aún en esta época no se llamaba mambo al género musical Ni al baile Con el ritmo nuevo de Arcaño y sus maravillas Comienza el danzón moderno Es bueno Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal Y darle a la campanita